De niño tira bolitas de ocho con tirador Con horqueta de guamochil, puntería con precisión Un retinto con bozal, un piedra su pantalón Me perdí en las parcelas, a la mitad de la sierra Sembraba también las cuevas con la energía del sol Los bocón nunca se apagan, al menos que haya un ciclón Ahora en puras blindadas, se plasma puras granadas Aunque me cueste sudor, trabajo de sol a sol Las borras empecheradas, también les gusta la acción Cada día me hago más viejo, pero me siento más joven Las borras nunca se acaban, cada día se abren más flores Compartiendo con amigos Placeres también, acciones No soy alto, ni muy bajo, ni liviano, ni pesado La gaveta ya me tiene, con los pies bien enlodados Cuando me llega la raya, la reparto en todos lados Me perdí en las parcelas, a la mitad de la sierra Se traban también las cuevas con la energía del sol Los bocón nunca se apagan A menos que haya un ciclón